Para Jason Pérez, nuestro querido empresario Cuando muera la tarde y se acabe el silencio Yo respiro el frecolo de tu pueblo y tan lejos estoy No sé cómo explicarme lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo todo Cuando griten los vientos y se vayan las nubes La nostalgia de flores mojadas me atormenta Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me suele ser, yo tuve que partir Eso ya lo dio Una muchacha, un fruto en su vientre Dijo el padre, soy yo Y otro día en un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra Y me comprometí por aquella mentira Y me comprometieron a mí por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Cuando es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Ay, perdóname Ya no vale nada Un matrimonio Ya no vale nada Y con mucho cariño Para el gran Pipe Posada Y su mona Y su mona Pipe Oye José Martínez Opa 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 Y su mona Pipe Opa 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 Cuando griten los vientos Y yo extrañé mi hermosa La nostalgia de flores bocadas Me adormentan Y yo extrañé mi hermosa Y yo extrañé mi hermosa Y una mujer coqueta Ay, que escogió de todos mis nombres Responde su verdad Todo el mundo me dijo, muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu cura? Yo sabía que en solo un instante Vivimos la pasión Solo fui uno cualquiera en su vida Y se me amó yo Porque me escogió a ti Cuando acabe esta farsa te digo No me guardes el rencor Que de mi alma yo mando Melodía para Dios Que de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Ay Y se está muriendo el corazón Donde es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme y no ver Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Ay, perdóname Ya no vale nada Un matrimonio Ya no vale nada Ya no vale nada Bueno pues, ustedes son los que están haciendo esta tanda Este show es espectacular Y ya no vale nada Y ya no vale nada Y ya no vale nada